Lo que está ahorita en discusión es las dos visiones que se han planteado que esa reducción hay diputados que plantean que se regrese al poder ejecutivo para que sean ellos que los ejerzan en base a su mejor interés y otra visión que es la que impulsamos otro grupo de diputados que es que esa reducción se mantenga dentro del poder legislativo pero para fortalecer en fondos específicos a los municipios o a programas sentidos de la sociedad como Mexicali por ejemplo un apoyo adicional de subsidio a tarifas eléctricas o a la demanda ahorita de jóvenes universitarios en razón del incremento que están siendo también objeto por parte de la autoridad para la inscripción también de su derecho que les asiste de estudiar esa es la diferencia pero que no quede ninguna duda ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es a favor de la reducción del gasto corriente no de perder la autonomía del poder legislativo que es muy diferente ¿Y qué porcentaje están dispuestos a sacrificar? Ya hay una propuesta que trabajó la comisión de administración donde están representados siete fuerzas políticas y que la preside el PAN esa reducción que ellos consensaron fue de 109 millones de pesos la diferencia es lo que insisto que he señalado que ellos pretendían regresárselos al ejecutivo sin que el poder legislativo tuviera posibilidad de orientar el destino de ese recurso esa es la diferencia que no engañen las declaraciones del presidente del congreso que es un neofán únicamente protagonista el que tiene el diputado Cardona ¿Por qué no darle el dinero al ejecutivo? Bueno, no sé qué era el dinero ejecutivo la preocupación como todo es que se vaya a gasto corriente es un tema que no tiene ningún sentido que estemos haciendo una economía y por otro lado otros como el poder ejecutivo qué bueno que tiene una capacidad para incrementarse en 7% su presupuesto más de 2.500 millones de pesos en relación al 2013 y 100 millones de pesos en relación a 39 mil millones de pesos no representa absolutamente ningún porcentaje significativo lo que nosotros tenemos que tener garantía es de que están destinados a atender las demandas más sensibles de la población o a fortalecer los municipios darles recursos frescos para que tengan accesos con esos recursos a programas también de carácter federal ¿Y en la legislatura qué garantía vamos a tener de que va a haber el uso adecuado de ese dinero? Está emparejado con la transparencia que se está impulsando también con el tema de transparencia y por otro lado algo elemental ninguna fuerza política por sí misma representa ninguna mayoría hay nueve partidos políticos hay nueve fuerzas ahí representadas ni un partido, ninguna coalición tiene mayoría en consecuencia estamos todos obligados a dar cabal cumplimiento a la transparencia y a los compromisos que estamos ahorita ofreciendo ¿Crees que se vaya a aprobar lo de los 2.000 millones de pesos? Es un tema que está a discusión ayer nosotros le decíamos ver al secretario de finanzas que hay algunos conceptos que no están considerando ellos en el proyecto de ley de ingresos hay algunas participaciones de carácter federal que no lo están proyectando que habrá que ver en cuánto pueden impactar en beneficio del propio estado veíamos con preocupación también que hay una caída también en la proyección que traen de recaudación local que es muy menor de los 39.000 millones de pesos únicamente 5.000 corresponde a recaudación directa del estado lo demás, más del 80% corresponde a participaciones directas federales que es lo que estábamos nosotros señalando si bien reconocemos que hay una solidaridad con la economía de la sociedad y del contribuyente en no incrementar impuestos, contribuciones, derechos únicamente en los margen de lo que establece la proyección inflacionaria también lo es que debe de existir una eficiente recaudación por parte de las autoridades y en apariencia no lo estarían teniendo con lo que fue informado el día de hoy pero deben 7.000 millones de pesos pues no deben 7.000 que insisto fue una de las preocupaciones que manifestamos el día de ayer que antes de que terminara la anterior administración mucho se decía de que el endeudamiento del estado estaba al orden de los 5.000 millones de pesos con sorpresa nos fuimos enterando poco después o previo a la terminación de la administración que era prácticamente triple 15.000 millones de pesos y hoy pensar en que tengamos que endeudarnos más lo que hemos señalado que necesitamos revisar lo primero necesitamos ver que tanto esfuerzo está haciendo el ejecutivo también en su plan de austeridad si en el proyecto de egresos también se ve reflejado las medidas de austeridad y que en consecuencia también sea congruente con esta solicitud que están haciendo el endeudamiento si vemos que no hay realmente el plan de austeridad que no se está reduciendo el gasto corriente del estado se no se está reduciendo el salario pues en consecuencia no podemos nosotros nada más dar un cheque en blanco para un endeudamiento adicional a las arcas del estado ¿Cómo está el proyecto?